Sparky te doge en Five Nights at Freddy's Movie Y es que sí, después de tantos años de teorizar Al fin Sparky el perro es un animatrónico canon Obviamente hablando de lo canon dentro de la película Así que sí, gracias a la película este personaje ya es canon Además de por fin ver su diseño original Que a mí lo personal me gusta demasiado Pero cuéntame, ¿te gustó de que Sparky al fin fuera canon dentro de la película de Five Nights at Freddy's?